Acuérdala a la tipa de esta. Y aparte, el modo de carga y todo es igual que el Black Ops 4, te fijas. Sí, hay un modo de... que va a volver de Black Ops 4, el de control este. El... esto, el... la pantalla de carga, joder. Ah, la pantalla de carga, sí, pero a mí me gusta, es entretenido, ¿no? Puedes ver el mapa. Por ejemplo, aquí puedes ver muchas banderas comunistas, la Lenin. Sí. No es una que hay de eso. Muchas hoteles y muchos martillos. Autobús, un coche. ¿Qué entiendes? ¿Qué? ¿Qué entiendes? Puedes ver mucho... mucho comunismo en el mapa. Sí, ¿no? No, se llama Moscú. ¿Carga esto o cómo va esto? Esperando a más jugadores. Sí, sí, esperando a más jugadores. 30 años, tú. Es verdad. ¿En qué juego vibraba el mando? Cuando... Antes de empezar. ¿En los zombies? ¿Era? Sí, en los zombies. Que me metí a ellos siempre un pedazo de susto. Me flipas. Pateos con los objetivos. Aseguramos, Charlie. Charlie controlado. Vamos por delante. El enemigo tiene bravo. Bueno, ya no me acuerdo del mapa, ¿eh? En el alfa me lo había prendido y ahora ya no me acuerdo. Yo no he acordado de jugar ya. Yo creo que estoy jugando ayer un poco. Bueno, ya está el policial. ¿Cuidio de qué? Si perdemos te deberíamos... Tomará, entonces. ¿Y tú qué opinas? ¿Has visto? Las miras todas te han... Son un poco extrañas, seguro. ¿Y tú qué opinas de lo que voy a hacer, entonces? ¿Te gusta? Es que el... El coche. Sí. Ah, está chulo. ¿Eh? Ya te dije, Ayer, que ese está chulo. Sí, y aparte... Estoy viendo en el review... Y ponía... Tienen los faros muy japo. En plan... Me viste los faros como son. Son diferentes. Son... Más cortos. Los faros como... Son más sin punta. No me fijé, pero... Dicen que son... Son a los japo. La pan... Eh... El 40 kilómetros es a los japo. Todo... Esto es donde a los japo. Entonces sí que te lo piensan, ¿no? Sí. A ver, es un Toyota. Los Toyota son asiáticos. Dicen que son... Sí, dicen que son... Que... Estuve leyendo... Bueno, hay un montón de sitios opinión de la gente. ¿Qué opinan? Y dicen que es muy buen coche. Bueno, seguramente lo sea. Perdemos C, perdemos A... Ah, es que tenemos una... Yo me fijé ayer... Me fijé ayer que estaba el Adler. Está ese, el personaje nuevo. Guadalguarzo. Un model warfare para viar el malpase, a ver que hay en el base. Ah, es verdad. Tú ni siquiera lo has visto. Tan chulo el pase, ¿eh? Hay dos armas con trazadoras. Una... Una AUG. Y la VAL. Nada, es VAL. Sí. Ufff... Múltiples contactos con aviones espía enemigos. Está guay, vale. Lo que usted está viendo, solo estoy encerrado en 10 días, ¿no? Sí, en principio sí. Espa, no había... Tío, estaba tan... En principio, claro, claro. Digo, 10 días. Sí, sí, en principio. Y si puede ir a Barbadas, ¿no? Sí, porque Barbadas, aunque pertenece al otro ayuntamiento, como está tan cerca, tiene el mismo problema que aquí. Perdemos, B. Aviones espía enemigo en camino. Yo he visto aquí que cerraron el... El... El médico. El centro médico. Ah, que hay ahí. ¿Eh? Allí cerraron el centro médico. Sí, porque hay dos... Sí, porque hay dos contactos. Sí, 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 sí. Me salió allá. Dos médicos, eran dos enfermeras. Sí, ya. Por no, lo cerraron, ¿eh? Si no, va a tener un lugar. Ah, bueno. Para enclazar la lámpara. Tío, pero, ¿en serio? Lleva el pago ese medio hora ahí y no lo mata el equipo. Ahí arriba, cuidado que hay uno. Y el otro por la izquierda. ¿Dónde estás? Aquí atrás. Correcta, centinela enemiga detectada. Aquí vienen de ahí de B, vienen de atrás, pero yo no sé de dónde salen, ¿eh? Aviones espía enemigo en camino. Tomamos, bravo. El enemigo tiene chato. Pero. Oye, ¿qué es esto? Ahí me matan de nada de balas y... A mí ni me entran las balas, ¿sabes? Ahí sí que fallo un par, pero... Madre... Madre... Es que dan todo. ¡Ay! Que vean esos imperialistas que no han sido fuertes. Ok. Has visto que te pone hasta los accesorios que lleva. Pues lo pone en un montón de juegos. No, Mother Warfare, por ejemplo. Pues en Mother Warfare y nosotros sí. Un bloco, sí. ¿Habes visto que puedes marcar? Sí, ya he visto antes. Le he olvidado la fecha. Es un poco rotopédico. A ver, a mí no me gusta lo de marcar en esto. Si fuese en modo pequeño, sí. Sí, sí, en plan... Buscaría destruir. Buscaría destruir. Buscaría destruir, sí, o troteo, ¿sabes? No pasa así. No pasa así más táctico. ¿Por qué estoy yo solo en A? Modos más tácticos, ¿sabes? Sí. Eso sí. Porque aquí pueden marcar en todo esto. Eso ya no es mala. Tampoco tiene mucho sentido. Marcar entre luego por equipos. Ya, no... A ver, esto es dominio, pero es lo mismo. Bueno, aunque sea dominio, da igual. No tiene sentido. Porque es todo frenético. Esto es más para campearras. Están ahí a la derecha, a la derecha. Ahí. Ahí hay otro campeando, seguro. Toma, es good. Comen disputa. Increíble. No mató a nadie. Es que hay zonas del mapa que son inútiles y están abiertas, ¿no? No es verdad. No, no, no te dije. ¿Puedo conectar el móvil este Bluetooth y todo? Este no es para conectar automáticamente el móvil. Qué guay. ¿Android Tech o algo así de más? No sé. No sé que estás en el móvil, ¿sabes? Sí. Todo el móvil. Lo hemos perdido a... De verdad, no entiendo por qué hay estas zonas inútiles en el mapa. Luego tengo excusas de que no tengo USB para poner ahí, ¿eh? Tengo tonto. Me sacó que tenga, pero bueno. Ya, ya me conecto yo, no te preocupes. Aquí podemos montar a Seymour. ¿Ves? ¿Por qué yo le he empezado a disparar antes y me lo ha matado hoy? A ver, ¿qué pasa si no se preocupa? Me ha tirado la artillería. Ah, bueno, igual no tan mal. ¿Ves? ¿Otra vez? ¿Empiezo yo a disparar y se me mata? Eh, perdemos, ve. Ah, yo la perdí más. Bueno, hay dos bajitas. Cuidado, la derecha, la derecha. Es que vienen cinco, tú, de golpe. Tío, lo que veo muy innecesario es la vida esa a la izquierda, abajo a la izquierda. Ah, la vida que tú ponen, ¿qué pasa? ¿Lo ves muy innecesario o no? No, la barra esa que de vida, en realidad es totalmente innecesario. Ah, sepa, me ponen más espacio a la pantalla. ¿A la derecha y pocas cosas? Ya, ya. En plan, es que parece que te pongas rojo. Para que más o menos ya sabes la vida que tienes. Claro. Es como lo de la barra de vida. Bueno, es que lo veo muy innecesario. Si me dices en dos contra dos, por ejemplo, que está la barra esa, ¿sabes? Sí, claro, para la vida, porque es para pasar más o menos que vida tienes o lo que sea. Claro, y si ganas por vida o... Claro, claro, por eso. O no tienes que jugar la bandera. Bueno, que yo no puedo ir arriba, tampoco te hace falta. Arriba ya lo visto, ¿no? Por eso, es que no, hostia, en tiroteo está el cojones, me ha matado ahí. Madre mía. Yo me como todas las minas de proximidad, pero nunca nadie se como las minas. ¿Cómo? Las minas de proximidad, me las como yo todas, pero nadie se como las mías. Yo estoy cojo, eh. Pero ¿qué me pasa, por favor? ¿Que alguien me ayude? Pero no hay un techo ahí arriba. Hay un techo, le han colado un misil por ahí. Bueno. Está bien. Mira, esa es la reflex. Mira, F5 va chetada. Ha, ha. Ha...